Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click Aquí estamos con nuestro querido faraón egipcio Ripper, aquí lo tenemos, de Anubis, creo que era Anubis, representaba Pues aquí lo tenemos con este fondo de pantalla, tenemos cositas que poner, de hecho mirad lo que ya están apareciendo por aquí De hecho lo he puesto también por Twitter, porque yo no sé por qué no me seguís por Twitter, porque digo unas paridas por ahí, yo que sé Hay veces que, bueno subo también los vídeos para que lo veáis, pero hay veces que también subo, digo unas cosas más de mi día a día, mis pensamientos Pero bueno, por ahí, nada, después de este spoiler, es que simplemente porque también pongo por allí las noticias, ¿vale? Rebajas de inventario de equipo de la Overwatch League De la Overwatch Liga Yo hoy estoy, llevo todo el día trabándome, hoy no es mi día, ¿vale? No es mi día, lo siento Hay rebajas de inventario, o sea, que yo creo que las irán, ahora las han liberado, pero yo creo que posiblemente la pondrán Yo no lo sé, eso es su posición Y también mirad que no se venden fichas de la Overwatch League después del 9 de diciembre ¿Qué significa esto? Vale Ahora si entramos a la tienda, de hecho yo he adquirido este pack No me he podido resistir Lo siento, he soltado 60 pavacos, de verdad Pero es que estas skins, de Reinhardt no tengo una skin realmente que mole mole Aunque por lo menos a mí que me mole, y esta me gustó mucho Igual con Lucio De Mercy, me encantan todas las que tengo Y de D.Va, también Pero creo que me salía más económico comprarlo junto, así que lo he comprado junto Y estas son más recolor, solamente tengo la de Hanzo Porque Hanzo necesitaba un atuendo elegante Pero es que sin embargo de Mercy y de Tracer pues sí que tengo Y no me la iba a comprar Y bueno, aquí también tenéis más Ahora la han puesto Esta creo que también Esta creo que era, ay, no me acuerdo de esta Pero esta también, creo que es de Overwatch 1 Bueno, están liberando un montón de skins que yo supongo que liberarán más Pero también lo que nos interesa Porque esta es la de All Star, vale Es de All Star Y las tenemos ahí Y ahora esta, ves Pacta de ganar del torneo del 2023 Yo solamente tengo esta Que esta la pusieron en Twitch La pusieron para conseguir y yo la tengo Tenemos estas Sí que hay Sí que considero que puede ser He estado haciendo los converse Yo solamente tengo esta Sí que puede ser De hecho estas han aparecido Esta ha aparecido aquí en la tienda Y esta no he llegado a verlas Ninguna de estas Creo que la de Reaper sí La de Reaper, el rey encantado Sí que la he llegado a ver Pero no las he comprado Yo supongo que si ya lo han liberado Lo pondrán de vez en cuando Bueno, aquí también hay amuletos Está esta Tracer Esta Tracer también me gusta Pero es que Tracer tengo muchas que me gustan Que me molan Y tampoco puedo soltar tanta pasta Esta es del 2018 A Genji ¿Veis? Esta la tengo Esta me gusta Pero es que tengo muchísimas de Echo De Echo tengo muchísimas que me molan cantidad Así que creo que Bueno, creo no No me la he pedido Y solamente tengo 155 Así que Me he comprado lo que me he comprado Y ya está Vale, me he comprado estas y ya Y nada Y aquí tenéis Y todo esto A partir del día 9 Estas, por ejemplo Estas, pues Desaparecerán ¿Vale? Yo supongo que las irán Las liberarán en algún momento Como han estado haciendo Pero no lo sé Simplemente esa noticia Para que lo sepáis Que existe ¿Vale? Que lo han anunciado Por Twitter Y os lo estoy diciendo Ahora a vosotros ¿Vale? Bueno, gente Pues dicho esto Creo que no me voy a enrollar más Creo que este va a ser Un video informativo Así que Os voy a Os lo voy a poner En dos videos Porque ¿No? Dentro de poquito De un par de horas Haremos una partida ¿Vale? Saldrá al aire Una partida Así que, gente Me despido Chao 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 Gracias.